Yeah, yeah, Artix and a Boss, bitch Tengo los drop, tengo los drop Entro al club, frío, frío, como un iglú Hijo de puta, yo parto los turcos Mi ganga quemo kush Tengo las drugs, ah En mi bolsillo tengo las drugs Y si me acaba, tengo el blue Para eso fake con texu, yeah En mi bando, Real G, nunca fake, ah Mientras hablan, estoy quemando mi cosecha Tú y tu peli, me pareces el inventan Sale pa' la calle y le tiemblan to' la pierna Ando drogado, no puedo pensar Cuando lo hago, yo gano más cash No se entrometa con el samurai Tengo un disparo, no pienso fallar Vivo en una heladería Reptiliano, sangre fría Ustedes tienen mucha envidia Porque yo tengo los drop Drop, drop, drop Drop, drop, drop Tengo los drop, drop, drop Tengo los drop, drop, drop Tengo la puta, yo parto los todos De mi bando, Real G, nunca fake, ah Mientras hablan, estoy quemando mi cosecha Tú y tu peli, me pareces el inventan Sale pa' la calle y le tiemblan to' la pierna Tengo los drop, drop, drop Entro al club, frío, frío, como un iglú Hijo de puta yo parto los turcos, mi ganga quemo Cush, tengo las drugs, ah En mi bolsillo tengo las drugs, si se me acaba Tengo el blue, para eso feca con texu, yeah En mi bando Real G, nunca fake, ah Hablando y quemando mi cosecha Hijo de puta yo parto los Hijo de puta yo parto los turcos, cuando drogado no puedo pensar Me me anto las piernas Hijo de puta yo parto los turcos Hijo de puta yo parto los turcos, cuando drogado no puedo pensar Gracias.